Este es Camino de Mesa Primero lo dibujas con cita Muy bonito ¿Y tú los vendes o más es para ustedes? Para las obras Es más para ustedes, ¿no? Sí Pero es muy rápido, ¿no? Claro Soy Marte Marte Somos redondos planetas Giramos en el espacio Somos redondos planetas Giramos en el espacio Cuarenta, cuarenta, cuarenta 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 y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco Cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y uno, cuarenta y nueve, cincuenta Cincuenta, cincuenta y uno, 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 cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, cincuenta y uno, cincuenta y uno, c eso, ahora acá ¡Oy, oy, oya, 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 ya, tus daos, oi, 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 el viejo mayor es y, oya, i, a, i, a, i, o.